¿Qué es la Universidad de Cuenca y la Universidad de Cuenca? ¿Qué es la Universidad de Cuenca y la Universidad de Cuenca? ¿Qué es la Universidad de Cuenca y la Universidad de Cuenca? ¿Qué es la Universidad de Cuenca y la Universidad de Cuenca y la Universidad de Cuenca? Una visión muy profunda de lo que es el impacto social que han de tener sus trabajos.